Hay un actor que regresa a Televisa después de 20 años. Te voy a decir de quién se trata. Hola, faranduleros y faranduleras. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del espectáculo. Soy Alex Zúñiga y esto es lo que está pasando. Te cuento que el actor Ariel López Padilla está de regreso en Televisa. Y es que este actor, que después de 20 años regresa a la pantalla de la televisora que le dio la primera oportunidad, dice encontrarse feliz. Feliz porque después de 20 años regresa a Televisa a la casa que lo vio nacer, dice textualmente, como actor de televisión. Tuvo la oportunidad de ver a sus amigos, a los técnicos, en fin, tuvo sentimientos encontrados. Y dice, ¿qué recuerdo te vino a la mente de entrar a las instalaciones de Televisa? Le preguntan en TV y novelas. Pues sentí como si me hubiera abrazado el lugar. Tuve esa sensación de cuando entras a un sitio donde perteneces o perteneciste. Recordemos que él hizo uno de los grandes clásicos de la televisión, que es Corazón Salvaje, en 1993. Hizo también Clarisa, De Frente al Sol, La Pícara Soñadora, Prisionera de Amor, Caminos Cruzados, María la del Barrio, Pobre Niña Rica, Soñadoras, Leonela, Alma Rebelde, Carita de Ángel. Y ahí, justamente, él se va a Estados Unidos y hace otras historias para Benevisión, para Univisión. Algunas coproducciones para Televisa, pero ya no estaba dentro de Televisa. Y también hizo cosas, por supuesto, para Televisión Azteca, como Los Reis, Secretos de Familia, como Rosario Tijeras. Y bueno, ahora Ariel López Padilla está de regreso. La verdad es que a mí me parece un actor talentoso. Creo que el villano que hizo en Corazón Salvaje es el personaje más emblemático e importante y trascendente que hizo en su carrera, por lo cual suena bastante interesante su regreso a la televisión a través de Televisa. Veremos cuál es la primer telenovela donde lo veremos en este regreso, pero pues definitivamente bien por él. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Pueden seguirme a través de redes sociales, pero sobre todo te invito a suscribirte a este canal. Si quieres enterarte de lo que pasa con los famosos, suscríbete y dale click en la campanita justamente para que te avise que hay nuevo video. Gracias por ver el video.